Música En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí En la movida, haciéndote daño sin medida Creyendo que tú me esperabas toda la vida Y me pregunto si te olvidaste del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos En la felicidad te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si yo no estoy a la altura Y tu ternura sería la cura Para amargura que me llevas a la locura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar unido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Estar unido en un lugar de mar de paz Señores, tema de la secta All-Star, locura automática De un vertigo de Rubén de Sánchez